¿Qué es la adquisición de conocimientos y la experiencia? Hoy en día, la adquisición de conocimientos y la experiencia son muy importantes para el éxito de un profesional. Sin embargo, el desarrollo de habilidades y competencias es lo que marca la diferencia entre un profesional y otro. Sobre todo aquellas habilidades y competencias que están relacionadas con el trabajo con los demás, como puede ser el trabajo en equipo y la negociación, y el trabajo para los demás, como entendemos el liderazgo. En este sentido, como hablamos de personas, el desarrollo de la inteligencia emocional y de las habilidades de comunicación se convierte en un elemento clave. De ahí el éxito de la obra de Daniel Goleman, basado en otros autores anteriores, que desde luego considero de lectura imprescindible para cualquier profesional que quiera desarrollar su capacidad de liderazgo y de influencia. Habilidades y competencias que son muy importantes, pero que necesariamente han de ir acompañadas de determinados valores, sentido de honradez y ética profesional, porque el ejemplo personal como líder es fundamental para liderar a los demás. Resultar creíbles, resultar reales es la base para ganarnos la confianza, y esa confianza es el elemento fundamental para crear y mantener relaciones interpersonales sanas, y en la misma medida, relaciones creativas. Es bastante frecuente confundir management y liderazgo, y de hecho hay bastante literatura sobre ello. Sin embargo, aunque lo ideal sería que management y liderazgo coincidieran en la misma persona, la realidad es que muchos managers no son líderes, es decir, tienen el cargo, la responsabilidad dentro de la organización, pero no tienen la habilidad para liderar, y muchos líderes no son managers, es decir, no tienen ese cargo y esa responsabilidad dentro de la organización. Tradicionalmente, el management se entiende más como la gestión, la administración de determinados recursos para alcanzar objetivos dentro de una organización, mientras que el liderazgo tiene una connotación mucho más creativa, transformadora, relacionada con las personas. Y al mismo tiempo, contempla una autoridad que nos dan los demás, que implica ese respeto y esa capacidad de influencia, que al final es lo que nos hace poder liderar a otros. Si tuviera que quedarme con una definición de liderazgo entre las miles y miles de definiciones que podemos encontrar, quizás me quedaría con la de Gilles Payu en 1996, por entonces CEO de la multinacional sueca Farmacia. Él decía que liderar es crear un mundo al que las personas quieren pertenecer. Si desgranamos esta definición de Gilles Payu, vemos que el sentido realmente trasciende. Liderar es crear un mundo, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con esa capacidad del líder de crear futuro, de tener una visión, de apostar por el cambio, por la transformación, por la mejora, de estar abierto también a las personas y a la creatividad que esas personas pueden traer. Además de esta creatividad, si seguimos desgranando la definición de Gilles Payu, un líder es aquel que crea un mundo al que las personas quieren pertenecer, después de la creatividad vendría a las personas. Efectivamente, un líder tiene que estar orientado a las personas. Tiene que ser un líder empático, capaz de reconocer las necesidades de cada uno de los miembros de su equipo, reconocer la valía, reconocer la diversidad y potenciar el mismo. Orientado a las personas y creando un mundo al que esas personas quieren pertenecer. Es decir, tiene que ser un líder capaz de retar a los miembros de su equipo, capaz de inspirar y entusiasmar a los miembros de su equipo, al mismo tiempo que les proporciona cierta seguridad y orientación en la medida en que cada uno necesite. Y de aquí, quizás tengamos que hacer mención a la teoría del liderazgo situacional de Kenneth Blanchard, que en la medida de la madurez de cada uno de los colaboradores y de sus necesidades, el tipo de liderazgo tiene que ser diferente para cada uno de ellos. Además de esta definición de liderazgo, hay otra forma de liderazgo que me gusta particularmente y es entendiendo el liderazgo en tres dimensiones. Por un lado está el líder de tareas, que quizás sería lo más parecido al management, que es un líder de proyectos, un líder capaz de gestionar recursos, donde la planificación y la organización son competencias muy importantes. Una segunda dimensión sería el líder de personas. Y en este sentido, persona tú a tú, entendiendo la necesidad y la valía que tiene cada uno de los miembros de su equipo para retarle y sacar el máximo de cada uno de ellos. Pero también es muy importante entender el liderazgo como liderazgo de equipo, que no es exactamente lo mismo que el liderazgo de personas tú a tú. Es entender el equipo como una entidad en sí misma, buscando siempre el perfecto equilibrio entre la productividad y la positividad del equipo. Porque efectivamente, si en el equipo no hay felicidad y no hay positividad, es muy difícil que la productividad se mantenga en el largo plazo. Aceptamos que hay personas que nacen con determinadas preferencias, como por ejemplo puede identificar MBTI, entre otras herramientas, preferencias y facilidad para desarrollar habilidades y competencias de liderazgo. Eso es una realidad. Aceptamos también que no todo el mundo nace con el mismo cociente o índice de inteligencia emocional, pero desde luego un líder no nace, un líder se hace. La inteligencia emocional, los valores y la actitud es algo que desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida. Y más allá de lo que nos venga de serie, realmente lo que cuenta aquí es la voluntad. La voluntad para cambiar, la voluntad para querer crecer como persona y la voluntad para ser un ejemplo para los demás. Me gustaría leer un pequeño párrafo de mi compañero Francisco Alcaide, que publicaba en un post hace un par de años sobre liderazgo. Francisco Alcaide decía, el liderazgo sirve para caminar, es un proceso, no es un estado. Es un proceso en permanente mejora y adaptación. El líder como tal no existe, es un proyecto inconcluso, siempre sin rematar. Clave es la actitud positiva, el trabajo duro, la persistencia emocional o como lo conocemos también, la resiliencia, la reflexión continua y la perseverancia. Es decir, no es algo inmediato, es un proceso que necesita tiempo, necesita mucho trabajo y necesita paciencia para madurar. Él decía en su post, se cuece a fuego lento como todo lo bueno. De este modo, liderar contempla en primer lugar ser un ejemplo como persona y esto nos lleva al concepto de autoliderazgo y simultáneamente a los siete hábitos de Stephen Covey que todos conocemos. Y es que pretender liderar a otros sin liderarnos primero a los otros mismos, sin autoliderarnos, es una tarea bastante complicada. Es decir, tenemos que empezar por nosotros mismos para después poder pasar y liderar a los demás. Es curioso la cantidad de apellidos que se le puede encontrar al liderazgo. Hay mucha literatura y se encuentran muchos apellidos. Desde el situacional, mencionábamos antes a Kenneth Blanchard, que aboga por un liderazgo dependiendo del nivel de madurez del colaborador y alguna otra cosa, conocimientos y expertis también en la materia. El creativo, que se centra en ese líder capaz de crear una visión de futuro y aunar a todo el equipo para ir hacia adelante. El liderazgo transformador, que vendría a ser un poco como el creativo, pero quizás más centrado en la transformación de las personas y de las situaciones a través de las personas. El liderazgo 2.0, que es casi el más reciente, que destaca del líder esa capacidad de conexión y esa también personalidad muy típica de lo que es el entorno 2.0 dentro de la organización, donde hay mucha confianza, hay mucha comunicación. Y por último, por decir que es el líder coach, que es ese líder que utiliza las técnicas de coaching para liderar en su equipo y sacar el máximo del mismo y alcanzar la visión que se ha propuesto. Quizás, bueno, de toda la literatura que hay, podamos hacer un decálogo, diez puntos que puedan resumir cuáles serían las claves del liderazgo en el siglo XXI, sin dejarnos ninguna de las precedentes que probablemente son importantes, pero las que serían quizás más determinantes en la época en la que estamos viviendo actualmente. Bien, pues el primer punto, la primera clave de este decálogo para el liderazgo del siglo XXI, como hemos dicho antes, sería el autoliderado. Un líder, si no es capaz de liderarse a sí mismo, difícilmente va a ser creíble y va a poder liderar a los demás con el ejemplo. Además, sería un poco el segundo punto, tendría que ser un líder vulnerable, y esto sé que puede resultar complejo, pero un líder que se muestre vulnerable, cercano, un líder que se muestre auténtico e imperfecto es fundamental. Partiendo de la base de que el líder no tiene que ser el que lo sepa todo, el líder necesita a su equipo para complementarse y perfeccionarse, del mismo modo que el equipo necesita al líder. Entonces, es necesario reconocer esa parte de imperfección precisamente para encontrar la complementaridad. Pero además, el mostrarse vulnerable es la base de la confianza que el líder necesita para realmente crear un equipo productivo y un equipo positivo. Si no hay confianza en el equipo, es muy difícil que el equipo llegue a desarrollarse como un equipo de alto rendimiento. En tercer lugar, tendríamos que hablar de la importancia del feedback o la retroalimentación en español, entendiendo el feedback además como un regalo. Es necesario que el líder cree una cultura de feedback dentro del equipo, para lo cual hace falta el paso previo, que es la confianza, en el que todos sean capaces de solicitar ese feedback y esa opinión a los demás sobre su comportamiento y lo que están haciendo, y al mismo tiempo dar el feedback a los demás. Entre los miembros del equipo, del líder hacia los miembros del equipo, y también de los miembros del equipo hacia el líder. El feedback entendido como regalo, como algo fundamental para la mejora, el aprendizaje y el crecimiento. Después del feedback, tendría que ser, un cuarto punto podría ser la creatividad, la parte de la innovación que se requiere en un líder hoy en día, un líder que se mueve bien en el cambio, un líder que promueve el cambio y la transformación para la mejora, y que puede resultar un líder incómodo. De hecho, un líder tiene que ser incómodo porque tiene que sacar el máximo del equipo y para eso incomoda y les hace salir de su caja de confort, precisamente para crecer y llevarles al máximo. Un líder incómodo, pero en quinto lugar tendremos que decir un líder también capaz de inspirar y de entusiasmar y de transmitir pasión, pasión por el equipo, pasión por lo que hace, hay que querer liderar a un equipo, y pasión por la visión a la que lleva el equipo en general. Eso es fundamental para que el equipo devuelva también esa pasión y ese entusiasmo y sea un equipo inspirador. Por otro lado, hoy en día se entiende el liderazgo como capacidad para empoderar, y esto viene del empoderamiento, del empowerment, en inglés y en español resulta un poco extraño. ¿Y empoderar qué significa? Empoderar significa dejar a los demás tener la capacidad para hacer cosas, o sea, no solamente delegar tareas, delegar el qué, sino también delegar el cómo se hacen las cosas, delegar la capacidad de tomar decisiones, delegar la posibilidad incluso de equivocarse y de aprender. Esto ayuda a cada uno de los miembros del equipo a crecer no solamente profesionalmente, no solo profesionalmente, sino también a título personal, y es fundamental dentro del equipo. Además de este empoderamiento, el líder, sería el punto 7, tiene que ser o reconocer o promover incluso la diversidad y la multiculturalidad dentro del equipo. Si tendemos a hacer lo que hacen muchos líderes, que es contratar como miembros del equipo, fichar para miembros del equipo a alguien que es exactamente igual a él, nos estamos perdiendo como mínimo el 50% de la riqueza de opiniones, de personalidades que nos pueden aportar los demás. Entonces, un líder tiene que promover esa diversidad y esa multiculturalidad. Naturalmente, eso puede gestionar o puede caer en la necesidad de gestionar determinados conflictos que de manera natural se van a ganar en el equipo. Entonces, esta parte de diversidad y de multiculturalidad incorporaría esta dimensión o estabilidad de gestionar los conflictos que puedan aparecer en él mismo y entender el conflicto como una oportunidad de crecimiento para el equipo y para cada uno de sus miembros. Hemos dicho confianza, anteriormente hablábamos de inteligencia emocional y es que es muy importante para un líder gestionar las emociones y crear determinadas emociones también en el equipo. Tiene que ser capaz de gestionar sus emociones a título personal, tiene que ser capaz de gestionar la emoción con cada uno de los miembros del equipo porque cada uno es diferente y además tiene que ser capaz de gestionar la emoción del equipo en sí mismo como una entidad independiente. Eso no se nos puede olvidar. Dos últimos puntos, el 2.0, el líder conector, el líder capaz de conectar personas, el líder capaz de conectar ideas, que tiene también mucho que ver con la creatividad, pero también el líder capaz de conectar a su equipo y a su departamento con el resto de equipos de la organización e incluso más allá, capaz de conectar a la organización con otras organizaciones y la sociedad en general. Y por último, un líder que reconoce y celebra. Reconocimiento que tiene mucho que ver con el feedback positivo del que hablábamos antes y que es fundamental para generar la motivación y el compromiso en cada uno de los miembros del equipo. Y también la parte de la celebración. Un equipo que no celebra sus éxitos es muy difícil que consiga seguir siendo un equipo de alto rendimiento. Sus éxitos o simplemente el hecho de ser un equipo. A veces no alcanzamos los objetivos por razones ajenas a nuestra voluntad y el equipo se ha asustado muchísimo. Bueno, pues ese proceso de haber trabajado duro, de haber sido un equipo en sí mismo y haber dado todos lo mejor, también hay que celebrar. Bueno, seguro que cabe alguna característica más para el liderazgo del siglo XXI. Aunque desde luego si empezamos a trabajar en este decálogo, os aseguro que caminaremos por una senda con bastantes probabilidades de éxito. Así que como dicen los peregrinos de Santiago, ¡buen camino!